¿Te gustaría ser libre? ¿Ser feliz? ¿Estar sano? ¿Tener paz? Llegó Invasión del Amor de Dios. Completá tu troquel o hacelo de forma virtual a través del código QR de Invasión. Ingresá a www.invasiondelamordedios.com y completálo hoy mismo. Miles de personas en todo el mundo vamos a estar orando 24 horas por bendiciones para vos y tu familia. Invasión del Amor de Dios.